No es lo mismo escribirlo que sentirlo En tu ombligo me quedo Esta tarde de domingo Escondido Me he perdido de buscar mis bolsillos Tú le has dado conmigo A este montón de estrellos Sin sentido Se pasan sin más las estaciones Y escriba en tu nombre los aviones Por los rincones de mis canciones Y me impulsa el aire en el camino Que no quede nadie Solo el ruido Solo el sonido De los latidos Tú, Dios mío He vivido En tus pasos Y en tus giros Como un niño Me quedo Imaginándome el ritmo Escondido Se pasan sin más las estaciones Y escriba en tu nombre los aviones Por los rincones Por los rincones De mis canciones De mis canciones Y me impulsa el aire en el camino Que no quede nadie Solo el ruido Solo el ruido Solo el sonido De los latidos Tú, Dios mío Cu-o-o-o-o Tú, Dios mío Ti-no-o-o-o-o Dai-ai-ai-ai-da cular Pi-o-o-ari-da Dai-ai-ai-da pozi Aplausos